Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y atención porque al parecer la polémica de Enzo Fernández ya llegó a su fin, vamos a ver todos los detalles porque veremos la postura que tomó el Chelsea y también veremos como Fofana, uno de sus compañeros, el principal que expuso la situación de los cánticos, ahora sale a defender a Enzo Fernández, algo bastante raro, así que vamos a ver todos los detalles. Y es que sí amigos, por fin llegamos a la culminación de esta polémica que surgió, ya lo saben, después de la Copa América, en este video polémico de Enzo Fernández, que no hace falta ponerlo porque ya todos sabemos de qué se estaba hablando, que cubrimos acá cualquier actualización, que fue realmente una locura, que incluso se metió la Federación de Fútbol Francés, el gobierno argentino, o sea, realmente una locura impresionante, que sabemos que Enzo ya ofreció sus disculpas, que claramente que es parte de este video, claramente que estaba mal. Y bueno, como les comento, en teoría ya estaba todo, solamente quedaba ver en qué quedaba el caso, porque recuerden que se comentaba que hasta querían sancionar a Enzo Fernández, que lo querían sacar del Chelsea, que si jugaba en la Premier, pues le iban a poner 12 fechas de sanción, la Premier, y bueno, afortunadamente nada de esto terminó siendo real amigos, o sea, no hay sanción por parte de la Premier y tampoco hay sanción por parte del Chelsea, que sería una locura realmente tratar de sancionar a este futbolista. Sabemos que se gastaron una plata tremenda en él, en su traspaso, que tiene como 30 mil años de contrato y que, bueno, claramente que no iba a ser sencillo que el Chelsea decidiera sacarlo y listo, ¿no? O sea, esto es así, además de que es uno de sus efectivos claramente de mejor rendimiento en el campo. Y esto fue lo que comentó uno de los directivos, que no creía que iba a haber problemas, que se podía integrar bien al equipo y de hecho ya se integró a la pretemporada con el Chelsea. Pero bueno, después de esto se vinieron algunas preguntas que quiero que vayamos respondiendo, porque al menos tenemos eso, ¿no? Esto positivo de que no va a tener sanción ni económica ni sanción deportiva, ¿no? De que no vaya a jugar o que lo vayan a sentar dos meses, eso afortunadamente está ahí. Y bueno, como les comento, recuerden que hasta la Federación Francesa de Fútbol sacó su comunicado para tratar de denunciar y llevar esto a la FIFA. Y no sé, güey, que le hicieran algo a los argentinos cuando en primera sabemos que no era todo el plantel argentino. Y en segunda, pues bueno, creo que esto iba más allá, ¿no? Más allá de todo esto, que no solamente fue Fofana, también Koundé, el jugador del Barça, ambos franceses. Pero hay que centrarnos principalmente en el jugador del Chelsea francés, compañero Denso Fernández, ¿no? Que era el que, recuerden, que expuso todo este video en su cuenta de Twitter. Acá lo tenemos y en otras redes sociales, en donde ponía que el fútbol en 2024, que el racismo y tal, tal, tal. Esto lo compartía y él fue el que empezó esta ola, ¿no? Él fue el que realmente puso en tendencia todo esto y después lo siguieron algunos otros jugadores del Chelsea. Que, como les comento, a ver, están en su derecho. Pero ahora las declaraciones que dijo Fofana ya me parecen un poco sin sentido, hermano. Porque, bueno, lo vamos a ver, güey, pero no tiene sentido sacar esto, atacarlo claramente, quemarlo, güey. Y después decir que, bueno, ya, más o menos como que, bueno, ya está Enzo Fernández, ¿no? Esa cita, tal, tal, o sea, una recogida de cable tremenda, güey, ¿no? Porque primero subía hace nada esta historia en su cuenta de Instagram, ¿no? En donde está ahí celebrando un gol con Enzo Fernández, un poco como, güey, ya hicimos las paces, ¿no? O sea, un poco así, amigos, cuando sabemos que creo que lo mejor era que él le mandara mensaje y hablaran de manera privada. Pero no, quiso exponerlo ante el mundo entero. Y ahora también ya dijo estas palabras. Enzo ya pidió perdón, que ya sabemos, ya lo vimos en su cuenta de Instagram. No sé si cuando llegó al plantel también les dijo algo. No sé, seguramente. No quiso lastimar a los hinchas franceses, que recuerden que eran los que claramente, a ver, y es a los que iba enfocado, ¿no? Ese cántico de corran la bola, juegan en Francia, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero no entendía lo que encantaba. Yo lo conozco a él. No es un racista. Esto lo acaba de comentar hace nada, amigos. Hace nada que están en la pretemporada. Y como les comento, o sea, entonces no entiendo por qué carajo salió primero a quemarlo y a exponerlo en todas las redes sociales y todo esto. Y ahora sale y ya le pide, y ya dice que no, güey, que bueno, ya está. Y que además que él no es así, él no entendía y que no es un racista. Dale, hermano, entonces para qué sales a exponer ese video en donde claramente sabía, o sea, Fofana, claro que sabía, güey, que esto, que sí iba a ser tendencia, que iban a ir a atacar, ¿no? Principalmente a su Fernández. Y por qué ahora sale a decir con otra cosa. O sea, no sé si era, si es cambio ya, como les digo, de cable, si el Chelsea ya lo, no sé si lo obligó de cierta manera, que no creo. Este, pero bueno, como les comento, primero lo sale a quemar y ahora lo sale a depender. Un poco sin sentido que, como les comento, estuvo, estuvo, no sé si bien puede que haya estado de más, ¿no? Que lo haya expuesto en redes sociales. Pero bueno, al menos creo que lo tenían que hablar internamente. Este, lo hizo público. Sabemos todo lo que pasó, güey, todo el revuelo que generó. Este, juzgando incluso a la nación, güey. Porque hay mucha gente que dice, no, es que por esto es una prueba, que toda Argentina es así, o que... No, hermano, o sea, no hay que generalizar. Y ahora sale con esto, ¿no? Y de hecho acá tenemos las fotos de Enzo Fernández en la concentración. Justamente estas fotos con Fofana, que, bueno, se ve que ya se llevan bien. O no sé si se dejaron de llevar mal, bien, perdón. Pero bueno, acá está Enzo Fernández, que como les comento, ya se integró. Y no se entiende, amigos. No se entiende, este, que primero dice una cosa y ahora sale y parece que hasta lo defiende, ¿no? O sea, pues bueno, si no querías que la gente pensara que Enzo Fernández era un racista y que todo esto y que lo fueran a atacar, pues se lo hubieras hecho internamente. Y ya está, creo, ¿no? O sea, si vas a salir a comentar esto, creo que es así. Este, pero bueno, esto es lo que se tiene. Me parece que acá ya va a cerrar de manera definitiva esta polémica. Yo no creo que haya más acciones ni por parte del Chelsea, por parte de la FIFA. O sea, realmente no lo creo. Y bueno, creo que esto es con lo que vamos a culminar, amigos. Díganme, por favor, ¿qué opinan? Acá está, sabemos que claramente que esto no se tiene que hacer público, ¿no? Porque sabíamos lo que iba a pasar, güey, por algo. Y ya se nos dije, amigos, el video de Enzo Fernández, si no tuviera nada malo, ¿por qué creen que le empezaron a decir todos que lo cortara, güey? Porque sabían perfectamente que esto podía hacer bastante daño y podía claramente que ofender a muchas personas. Por algo corta el video de Enzo Fernández, por algo pide disculpas. Pero ya está, o sea, también ya, o sea, no se trata de atacar nada más porque sí, porque sabemos que esto fue más allá del fútbol y más allá de Enzo Fernández, ¿no? Porque no solamente fue fofana, muchos otros jugadores del Chelsea, acá los tenemos a todos, lo dejaron de seguir. Estos no han comentado de momento nada. El único que lo pudo apoyar o bancar en esa situación fue Jackson, ¿se acuerdan que subió esa historia y esto? Pero bueno, lo dejaron de seguir. Ahora no sabemos qué pasa. De hecho, justo los que lo dejaron de seguir antes de viajar a Estados Unidos para la pretemporada, que no estaba Enzo todavía, se tomaron esta foto todos. No sé si algún tipo de mensaje o algo así, amigos, pero bueno, ya regresó Enzo. Al parecer ya está todo correcto. Este, y de hecho acá tenemos justo con otro malo gusto, esta foto con otro de los que lo dejó de seguir, que también, pues bueno, al parecer ya está todo bien, todo correcto, sin ningún tipo de, esperemos, sin ningún tipo de represión o de, no, ya no te vamos a hablar. Pero, como les comento, acá está lo de, lo de Fofana, lo de Wesley Fofana, que como les comento, no solamente fue en contra de Enzo, sino de muchas, primero de la selección argentina, del país en general, de la gente. Incluso recuerden lo que pasó en los Juegos Olímpicos, que los franceses, sobre todo por esto, aunque ya sabemos, ¿no? Que ya desde antes estaban un poco sensibles con el tema de la Copa del Mundo, con lo de Messi, desde el París Saint-Germain, güey, ¿no? Sabemos que vienen sin tratar bien a los argentinos, pero sabemos que si agucharon a varios equipos representativos de Argentina en las Olimpiadas, que no solamente es de fútbol, también en el rugby, fue por esta polémica de Enzo Fernández. Así que, bueno, creo que hay que ser un poco más responsables, Fofana, por favor, tanto hay que aceptar, güey, que Enzo no fue, este, no fue responsable del todo, ¿no? Al compartir este video y justamente esa parte de la canción, también hay que decir que Fofana, pues, fue irresponsable, güey, en tratar de exponerlo y quemarlo, y después decir que no, que ya somos amiguitos y que no, 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 no crean que es así, entonces, ¿para qué lo publiques, hermano? Pero bueno, acá está, siguen, y va a haber todavía pica, recuerden que ya en nada, este viernes tenemos el partido de Argentina contra Francia en las Olimpiadas, va a estar realmente caliente, que también ya tiene bastante pique, y bueno, vamos a ver cómo pasa ahora, yo no creo que por esto ya allá vamos a estar a hacer las paces, yo no creo, amigos, sinceramente creo que va a ser un partido calientísimo, y díganme, por favor, si quieren que estemos en vivo, ¿no?, para este enfrentamiento que pinta para hacer el partido, ¿no?, de estos cuartos de final de los Juegos Olímpicos, y por favor, díganme qué opinan acerca de Enzo Fernández, ¿no?, que creo que ya está, creo que ya tienen que pasar a siguiente página, güey, y ojalá que puedan salvar al Chelsea, ¿no?, que sabemos que estar en un momento lamentable, que tiene mucha inversión, pero que no aspiran a nada, así que, gracias por ir al final del video, déjame tu opinión, suscríbete, y por último, no olvides visitar camisetasfootball.cn, porque si tienen la mejor calidad, al mejor precio, recuerden que lo pueden personalizar, ya sea con nombres de jugadores, son nombres de ustedes, de futbolistas, lo pueden personalizar como quieran, equipaciones completas, equipaciones retro, de entrenamiento, de prácticamente todo, les dejo acá los enlaces para que lo vayan a checar, gracias, y los veo ahí, en los comentarios.